Yeah, yeah, yeah. Uh, 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 oh, uh, 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 no, no, no. La hueco pien 받고, ni ver cómo sale el sol, siento ya la prisa en tu susurro y tu calor, yo cuál y todo me sigue en tres sabanas y mi vet. Como brav y cartelaje que va al florecer, Beautiful, you're so beautiful When I wake up in the morning, all I want is you Quiero apreciar tu cuerpo, fotograma, fotograma Be with you, aquí no saltas de mi cama Y acercarnos de la noche a la mañana Y de la noche a la mañana Guiero apreciar tu cuerpo, fotograma Guiero apreciar tu cuerpo, fotograma Y acercarnos de la noche a la bacteria Que douche la noche a la pantalla Guiero apreciar tu cuerpo No he Gorbis gewas Guiero apreciar tu cuerpo El sol sale por la ventana y tu ventana va a parar La verdad que eres hermosa contigo suelo flipar Cuando duermo y me despierto a tu lado suelo estar La razón de cada noche contigo solía soñar Las veces que tu me miras son las veces que te miro Cada vez yo te lo muestro y te digo que te quiero Solo quiero que tu entiendas que lo nuestro no es ficioso Soy el chico que te quiere y contigo soy cariñoso Pero una noche muy bonita en tus ojos me miré Fue tan linda tu mirada que de ti me enamoré Tus ojos tienen la culpa de lo que a mi me ha pasado Tan solo por tu mirada el corazón me has robado Estoy escribiéndote palabras al ritmo de mi corazón Palabras que no pueden reflejar tu inmensidad Vacías pero lenas de fascinación Estoy regalándote palabras de amor Que matan y bolletan Ven a huwé copindimoni Ven a huwé copindimoni Ven a huwé copindimoni Ven a huwé copindimoni Abbot estaré!!! El de algo no te lo esperes Ven a huwé copindimoni Ven a huwé copindimoni Te miro la mentana Se nunca me dragon Vean a huwé copindimoni Pero no te lo스is revamos Lo que te estoy hermoso Yo no es como louesto Que matan Co Gotta la�os Lo que tus sueños De nada Lo que te manne Mira Gracias.